Por eso los invitamos a que lleguen hasta el área de bromatología de lunes a viernes de 6 de la mañana a 6 de la tarde a traer la muestra del cerdo que carnean para su futura facturación de chorizo y todo lo que es fiambres por eso que concientizamos a todos aquellos que están carneando cerdo en este momento a que traigan la muestra para analizar sobre el tema importante de triquinosis es una pequeña muestra de entraña, unos 20 gramos de la entraña y en el día tienen el resultado, se lo traen a la mañana, a la tarde está el resultado por eso que llamamos a la población a que traigan la muestra de entraña eso por un lado por otro lado, con lo que hablamos anteriormente se están realizando las vacunaciones antirrábicas en perros y gatos se comenzó en todos los barrios, en Balaco hoy llegamos hasta el barrio del Trocha más allá que algunos lugares han quedado o hemos pasado en un estado a la gente le invitamos a que pasen por la oficina dejen su dirección o un teléfono y nosotros en forma particular iremos en otro horario a hacerle la vacunación esta semana continuamos el día jueves vamos a estar en la zona de calle Salta entre Salta, Vieites, avenida España y Cerrito vacunando y el día viernes en el barrio Molino la semana que viene, bueno, después pasaré el informe a prensa para las zonas que nos están restando a hacer normalmente seguimos con las gastraciones de perros machos siembra acá en la oficina dos veces por semana más un día dedicado a la asociación protectora eso tienen que venir y sacar un turno y además este mes vamos a estar realizando cirugías en las delegaciones de GAN Arroyo Dulce e INDAR eso lo maneja cada delegado de cada delegación digamos un trabajo programado, estratégico que se hace cada tres meses y con, digamos, todo eso con respecto a las gastraciones ya se hizo inamensible, se hizo el mes pasado o sea, cada delegado llama y coordinamos los días que vamos a realizar la cirugía en la ciudad y bueno, también en las delegaciones se sigue trabajando con respecto a los comercios que es todo el tema de control de la mercadería que crece en la ciudad control de frío el tema de boletas selladas todo lo que se viene corroborando pidiéndole libretas sanitarias teniendo una contemplación de 30 días para actualizarlas y los controles de plaga la libreta sanitaria se tramita en el hospital municipal y suscríbete al canal y suscríbete al canal